Preguntarle a una persona si ha pensado en quitarse la vida puede ser una pregunta muy fuerte. Quizás muchos no quieran hablar del tema, pero en casos de riesgo de suicidio es una pregunta que puede abrir una conversación que puede salvar una vida y también derribar los mitos frente a la salud mental. El hablar con las personas sobre estos temas ayuda enormemente, ayuda a las personas a no sentirse solas, a entender cómo se puede ayudar, a saber cómo hablar, porque a veces pensamos que preguntarle a alguien, oye, ¿cómo estás? Que ya con eso estamos haciendo lo que debemos para cuidar de esa persona. Hablar Salva Vidas es la iniciativa de la American Foundation for Suicide Prevention, dirigido a educar sobre salud mental y prevención del suicidio a la comunidad hispana de Estados Unidos. ¿Por qué es especial para los hispanos? Porque allí abordamos temas que afectan a nuestra comunidad, que somos inmigrantes muchos de nosotros, que enfrentamos unos retos muy difíciles. Enfrentamos la pobreza, la falta de trabajos, el estrés prolongado de estar sobreviviendo día a día en este país. En la comunidad hispana, el porcentaje de personas que atentan contra su vida es de 7.8 entre 100.000. Sin embargo, las afectaciones a la salud mental han aumentado en nuestra comunidad y aunque no todas estas condiciones nos hacen potencialmente suicidas, hay que saber detectar las señales tempranas. No es decir de por qué batallamos, luchamos para sobrevivir, que ya todos estamos propensos a tener ideación suicida, pero que nos afectan a nivel de salud mental. A veces lo llamamos otras cosas como tristeza o ser flojo o no tener ánimo o ser un aguafiestas. Es muy importante que la gente se sienta identificada, ¿verdad? En cómo ellos entienden este problema de salud mental y que a veces no tienen ni las palabras para realmente identificar o hablar de lo que es la salud mental. El avance de la tecnología, el rechazo y la desunión familiar, entre otros factores, afectan a las personas en su mayoría. A pesar de que las tasas más altas de suicidio se dan en personas de mediana edad, son los jóvenes y sus padres quienes están expuestos a un gran reto. Sí estamos viendo que está incrementando la ansiedad, la depresión, las visitas a las urgencias entre jóvenes latinos. No sabemos las razones, pero sí sabemos que nuestros jóvenes hoy en día están enfrentando retos que nosotros no enfrentamos de jóvenes. Ellos tienen las redes sociales y todo ese mundo que influye en su desarrollo, que influye en su concepción de su identidad, que influye en sus relaciones con sus amigos, con sus colegas, con otras personas. Y todo eso tiene un impacto en una mente joven que se está formando. ¿Qué pueden hacer los padres frente a este riesgo? ¿Y cuáles son algunas de las señales de alarma? Entender cuáles pueden ser las señales de advertencia para el suicidio y cómo empezar esas pláticas con ellos, porque a veces no es fácil. Le preguntas tú a tu hijo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Bien, y se van. Entonces, es muy importante de cómo llegarle al joven, qué preguntas hacerle, cómo empezar esa conversación, cómo apagar esa tendencia que tenemos como padres de decir, no está todo tan mal, mira todo lo que tienes, tienes un techo, tienes comida, ¿por qué estás tan triste? No hay razón para estar tan triste. Realmente, una de las señales de advertencia, por ejemplo, es el cambio de ánimo. A veces puedes pensar, oh, veo a mi hijo un poco triste, ay, pero hoy está súper contento, yo creo ya le pasó lo que le estaba molestando, ya lo veo más contento. Pero realmente eso es una señal de advertencia, de que cambie tan drásticamente de un tiempo a otro, de estar muy triste a estar contento o eufórico, a veces hasta eufóricos están. Entonces, tenemos que estar muy alertas, ¿verdad? E informarnos de cuáles son esas señales. Hablar salva vidas. Es una herramienta gratuita para todas las edades y está al alcance de cualquiera que quiera ayudar a una persona en crisis. Se sabe cómo manejar las herramientas para estos casos. Todos podemos hablar de una manera compasiva con otro ser. No debemos descartar ese acto tan sencillo de ser una manera tan poderosa de poder ayudar a las personas. Checar cómo están nuestros amigos, nuestros seres queridos, y seguir haciéndolo hasta que sintamos que sí, que están bien. Cuando ellos escuchan eso, es como una línea de ayuda que se les extiende, que empiezan como que los despierta de estar en esa oscuridad donde están sumidos. Pero no solamente es importante iniciar la conversación, sino también saber todas las herramientas de crisis. Si aún no te sientes preparado, puedes comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio 988, que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en inglés y también en español. Si alguien te está diciendo que está pensando en el suicidio, ¿qué haces? Lo más importante es mantenerte calmado o calmada y preguntarles qué es lo que sientes, qué es lo que estás pensando. También tenemos un guía para cómo buscar ayuda. De a dónde voy, qué hago, con quién hablo, a dónde llamo. Es muy importante entender dónde están para que eso te dé a ti la información que necesitas para tomar una decisión. Si es que vamos juntos a llamar al 988, yo llamo para entender cómo te puedo ayudar, vamos a buscar servicios médicos, un terapeuta, un psicólogo, o tenemos que ir a urgencias porque estás a tal nivel que ya estás en peligro. Es muy importante que si una persona te dice que está pensando en el suicidio, que no la dejes sola hasta que sientas tú que ya está en un lugar más seguro. Y por último, es cómo hablar con una persona sobreviviente de pérdidas de suicidio. Es un dolor tan profundo el que sienten que los lleva a contemplar quitarse la vida. También muestra el rol que tenemos nosotros como las personas que vivimos o que conocemos a estas personas que están pasando por estas crisis, de cómo podemos ayudar, ¿verdad? De cómo podemos iniciar esa conversación con nuestros seres queridos o con personas que queremos. Salir de la oscuridad de los pensamientos suicidas es posible. Y hablar de esto es el primer paso para prevenirlo. Yo soy Paola Camacho para MundoNow.com MundoNow presenta Especiales Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad. Sintoniza todos los lunes a las 7 pm, Tiempo del Este, Especiales por MundoNow.